Las llamas consumieron rápidamente ocho puestos del mercado La Tiendona en el sector conocido como detallista. Los vendedores no se explican lo sucedido y relatan que luego de escuchar una explosión, el fuego lo consumió todo, dejando cuantiosas pérdidas materiales. Wilfredo Ramírez observa con impotencia cómo desaparecía su fuente de ingresos. Viene a abrir y ya tengo que cerrarlo y tengo que irme porque no se puede trabajar así. ¿Qué productos son los que se vendían estos puestos? Bueno, este más que todo era una bodega que se cambió totalmente, era de plástico y bueno los puestos de alrededor son uno de recarga y de puestos de ropa y todo se consumió totalmente, unos 100 mil dólares quizás, una bodega grande y los demás puestos de alrededor que rondan 50 mil, quizás 150 mil dólares. El jefe de mercados periféricos de la Alcaldía de San Salvador expone cuál podría ser la posible causa del siniestro. El cual se originó en el puesto 262 donde una usuaria manipula alimentos y al parecer dejó la cocina encendida y eso ocasionó el incendio porque ya revisamos todo, no había ningún cortocircuito ni nada. La pronta intervención del cuerpo de bomberos contribuyó para que no se reportaran daños personales. Durante casi dos horas trabajaron para sofocar las llamas y fueron necesarios al menos tres camiones cisterna durante la emergencia. Estaba completamente con mucha abundancia de combustibles sólidos que son papel, que son prácticamente cereales y en algún lugar que tenía uno de los puestos tenía medicamentos. Y hay un lugar que tenía alimentos y había un cilindro de gas. Ese se logró prácticamente evacuar y no tuvimos mayor complicaciones en ese lugar. Si eso hubiera sido una explosión las cosas se vieran complicadas. El sector permanecerá cerrado mientras se remueven los escombros. Los bomberos recomiendan que se tomen medidas preventivas, así como la inspección de fuentes eléctricas para prevenir siniestros similares. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.